Miren como llueve aquí, pueden ver como llueve, una llovina del carajo, no deja, no deja manejar, miren como estoy acá, estoy encerrado, tenemos que ir despacito nomás porque como está lloviendo, toda la gente está con cuidadito, con la luz prendida, está con la luz prendida, yendo despacito nomás, y los semáforos duran poco nomás, miren yo estoy acá, esta es la chérida, con la 441, yo tenía la 441, y esta es la chérida, miren la cantidad de lluvia que cae y no se cansa de caer, así está lloviendo los tres últimos días, viernes, sábado, domingo, y hoy día lunes, y acá hay que ir despacito nomás, porque uno no se da cuenta y choca con el otro, mira, ve, esta es mi ruta todos los días, esta es mi ruta, hay que ir despacito nomás, con sumo cuidado, porque, mira, ve, tiene el chiste, vean las pozas, vean, todo eso es pozas ahí, están posados de agua, voy a parar las plumillas, voy a parar las plumillas, como en un ratito nomás, vean, con los carros, acá estoy en un semáforo, estoy en un semáforo ahí, con la musiquita, para no aburrirme, y allá está más adelante, y hay un claro ya, más adelante, seguro deja de llover ya, ahí arriba, ve, esa nube negra es la lluvia, y acá está el claro, vean, y acá ya, acá ya que empieza a dejar de llover ya, empieza a llover, pero un poquito nomás ya, mira, acá entran los carros así, se meten a la izquierda, vean, y acá ya no está lloviendo ya mucho ya, acá ya paró ya, y acá está, 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 y Camila y tu frio Cada vez te quítate conmigo Te quiere ir en mí Camila y tu frio Que ya da joya ver un poco de habitación clarito Ven ahí atrás en el fondo pues la nube negra esa Esa es la nube que llueve, que trae la lluvia Esa es la nueva de Pitbull con Mar Anthony Let it rain over me Acá ya no está lloviendo ya Está más tranquilita ya Ah, ahí está la negrería, marca la negrería Están los carros a la venta, mira como venden los carros Ahí están, ahí venden todos los carros, ves Ahí venden los carros y toda la cosa Carrita adelante, más adelante venden pollitos Acá yo voy a hacer una derecha Acá voy a hacer una derecha, acá en esta esquina Para ir a medarle A la biblioteca, ojalá que no esté lloviendo en la biblioteca Acá es de Hollywood Hollywood que más adelante se convierte en Pine Boulevard Acá ya no está lloviendo felizmente, no bueno No es la media, cuando llegan a punto Ahí está, ahí está No es la niñez No es la niñez Si la niñez No es la niñez No es la niñez No es la niñez No es la niñez Este es el cruce Esta es la 62 avenida Y el puente que está arriba es la Torpine Ese puente agarramos Para irnos al pulguero De ese de Sunrise Ese puente agarramos Por ahí entramos a la izquierda Por donde están entrando todos esos carros a la izquierda Ahí entramos y subimos al puente Ahorita estoy en rojo Están pasando todos los de ahí Ahí está el grifo Chevron Hay buenas gasolinas Ahorita que me pinte verde Salgo Mira, ve esta limusina No, cambia Ahí ya cambió Ahí está, vamos a ver al RECD Marcan al RECD Mira, le falta la moto Me falta la moto Acá ya no está lloviendo Acá ya está chévere Pero acá pasó primero esa nube Ya empezó a llover aquí Y ya después avanza para allá Está avanzando hacia el norte Yo me estoy yendo hacia el sur La nube está avanzando hacia el norte Esto es de la Florida Ve, mire Por donde tú ves es verde Por donde tú vayas es verde Todo es verde Acá voy a entrar a la izquierda Acá todo esto es verde Donde tú vayas a la Florida Todo es verde ¿Voy a ver? Todo es verde acá Hay mucha vegetación Uno de los pulmones del planeta Como dice Luego en la izquierda Ahí se está Hoy día es 10 de octubre Es feriado aquí Por el descubrimiento de América Columbus Day Le llaman aquí Columbus Day Día de Crescento al Colón Yellow Cup Es un taxi amarillo Este es de la Florida Este es de la Florida Como pueden ver Por donde vayan Van a ver vegetación Por todos lados hay vegetación Este es Londres La gente lava su ropa La gente lava su ropa Todo en posado Está ahí lleno de agua Por eso está lleno de agua Ven Todo así Entonces las calles aquí Son diseñadas En bajada Porque como llueve De esta manera Todas las alcantarillas Están en una esquina Entonces ahí Ahí donde ves Ese Ese emposamiento de agua Es porque hay Una alcantarilla ahí Entonces todo el agua Va drenando Todo el agua va drenando Es la cantidad Digamos Esta es la entrada Para ir a la biblioteca Aquí hago una izquierda Aquí hago una izquierda Y acá entra la biblioteca Acá espero Espero hasta que pueda pasar Me encanta el mixeo El mixeo de las 5 Mira a ver la cantidad de agua Que hay acá Acá en este parquecito A veces venía a correr Aquí Como este está lejos De la casa Aquí Es un parquecito Chevere Grande Donde la gente Viene a correr Hace su deporte Esta es la biblioteca Este es Broward College Esta es la gente En los recos Ahí la gente Está esperando el bus Acá a la derecha Y ahí al frente Y ahí al frente También esperan el bus Acá hay un stop Aquí el stop Se respeta Se para Y ahí se avanza Es de la biblioteca Este es donde vengo Cuando me conecto a la internet Esta es la biblioteca Esta es la biblioteca There's somebody Just to tell her And everything Do not Stop Faro Y avanza Oh, pero un sitio por acá A ver si me encuentro 10, 9, 8 O sea, si me encuentro Para parquear Ahí acá sale uno ¿Ves? Acá sale uno Ahí va a salir uno Lo vejo salir Y entra ahí Acá la gente Para con sus paraguas Voy a pararlo Así que I I No